Afina tu guitarra y la cejilla al 2 Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco y bueno, hoy os traigo un temazo el tema me lo pidieron el otro día y se llama La Llorona lo he sacado con unos arpegios y unos acordes muy facilitos para que lo podamos tocar todo el mundo eso sí, espero que me perdonen los mexicanos porque tengo muchísimos suscriptores de México y sé que mucha gente me sigue desde allí así que espero no destrozar muchísimo esta canción acuérdate, si te gusta la guitarra no se te olvide de suscribirte y sobre todo de darle a la campanita porque de esa manera YouTube te avisará de todos los vídeos que estoy subiendo y estoy subiendo muchísimos vídeos para que podamos aprender de todo con nuestra guitarra y en la descripción de este vídeo te voy a dejar los cursos que estoy recomendando también te voy a dejar una pulsera si quieres una como la mía que es preciosa también te dejo un enlace de Spotify por si quieres escuchar mi música y todas las bases que tengo de flamenco además la he subido de 10 minutos para que podáis practicar como yo lo hago y si queréis estar día de todo lo que voy haciendo también os dejo un grupo de Telegram para que podáis estar informados de todo bueno, pues lo dicho no me enrollo más coge tu guitarra que empezamos ¡Ay de mí! Y llorona, 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 llorona de azul celeste aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte aunque la vida me cueste aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte no sé qué tiene las flores llorona las flores del campo sado que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando el tema es muy facilito fijarse bien lo rápido que lo vamos a aprender costa de realmente tres acordes empezamos con un mi menor de acuerdo que un do en la quinta y un do en la cuarta ese sería el primer acorde de ahí pasamos a un la menor que lo podemos hacer bajamos estos dos dedos de acuerdo un do en la cuarta y un do en la tercera y añadimos el dedo uno en la segunda cuerda en el traste uno vale y tocamos desde la quinta cuerda después vendría otra vez el mi menor y después un si séptima que sería un do en la quinta un uno en la cuarta un dos en la tercera y un dos en la primera y tocamos desde la quinta de acuerdo y después la otra parte empezamos también en mi menor después pasamos a un re mayor que sería un dos en la tercera un tres en la segunda y un dos en la primera cuerda tocamos desde la cuarta y después tenemos el do mayor vale que sería un tres en la quinta un do en la cuarta y un uno en la segunda y tocamos desde la quinta y ya rematamos con el si séptima un do en la quinta un uno en la cuarta el do en la tercera y el do en la segunda vale entonces las dos primeras partes es mi menor la menor otra vez mi menor y si séptima otra vez se repetiría mi menor la menor otra vez mi menor y si séptima y después ya la otra parte sería mi menor re mayor desde la cuarta do mayor desde la quinta y si séptima y otra vez lo mismo mi menor re mayor do mayor y si séptima ¿de acuerdo? pues esto sería lo que es el tema de la canción ahora en la mano derecha bueno como estamos haciendo un tres por cuatro estamos haciendo un dos tres un dos tres lo podemos tocar como un vals ¿vale? que sería esto ¿de acuerdo? entonces ahí que es lo que voy haciendo con la mano derecha lo que voy haciendo es un pulgar y ahora cuarta tercera y segunda ¿de acuerdo? bueno ahí ya depende del acorde que hagamos en el caso de mi menor sería cuarta tercera y segunda sería con el dedo índice medio y anular y tiramos hacia la palma de la mano ¿vale? hacemos este movimiento entonces sería uno dos tres uno dos tres ¿vale? el uno con el pulgar y el dos tres con los tres dedos siguientes ¿vale? sería un dos tres dos tres un dos tres ¿de acuerdo? en el la menor también tocamos la quinta con el pulgar en vez de la sexta y la cuarta y tercera segunda el mi menor otra vez lo vamos a la sexta con el pulgar y cuarta y tercera y segunda y después en el si séptima hacemos la quinta y la cuarta y tercera y segunda ¿vale? y eso sería un poco si eres principiante por lo mejor para no ir cambiando los dedos ¿de acuerdo? de la mano derecha entonces entonces 1-2-3 1-2-3 1-2-3 que realmente el dedo 2 es la primera cuerda bueno yo te aconsejo que lo pongas pero no sonaría bueno yo lo que pasa es que lo he hecho un poco cambiando los acordes el acorde por ejemplo yo en el mi menor ¿vale? que está perfecto que lo hagas así yo he puesto el mi menor 9 ¿de acuerdo? que sería un 2 en la quinta y un 4 en la cuarta y ahora con la mano derecha lo que he hecho es pulgar y ahora cuarta, tercera cuarta, segunda pero lo he hecho con este sentido para que entre en el 1-2-3 ¿vale? ¿de acuerdo? entonces ese es el sentido que tenemos que coger después en el la menor he hecho un la menor séptima que es un 2 en la cuarta y un 1 en la segunda ¿vale? quitamos el dedo 3 también he puesto el novena ¿de acuerdo? o sea sería un 5 en la cuarta y un 5 en la tercera ¿vale? y tocamos lo mismo desde la quinta ¿vale? entonces sería ¿de acuerdo? aquí ya lo que hacemos es una vez solo o sea nos repetimos aquí eran dos veces o aquí sería esto y y ya lo que hacemos es otra vez el mi menor ¿vale? que voy jugando con el mi menor con este y con el novena y en el si séptima meto el si frigio ¿de acuerdo? para hacerlo bueno pues un poco más la identidad nuestra más flamenco ¿vale? que sería un 2 en la quinta un 4 en la cuarta y un 5 en la tercera cuerda ¿vale? y ya la parte del mi menor otra vez ¿vale? he hecho ese arreglo ¿de acuerdo? que dijimos que era un re entonces lo que hago es cuarta tercera segunda tercera y ahora un 0 en la primera y ligo al 2 en la primera y ahora toco la segunda otra vez un 2 en la primera y ligo al 3 y toco el 3 en la segunda ¿vale? sería esto y del tirón pongo un 3 en la quinta para hacer el 2 pero me queda aquí ¿de acuerdo? con el 3 en la segunda ¿vale? y lo que hago en la mano derecha es el 3 con el pulgar y ya la tercera la segunda la tercera y la primera y ligo del 3 al 2 y pongo el si frigio ¿de acuerdo? entonces bueno también podrías poner todos los acordes que te estoy enseñando en el canal o sea el bi menor puedo hacerlo aquí puedo hacerlo aquí con la novena aquí el re el do también o sea podría hacer infinidades de cosas aquí por ejemplo en el do mayor yo hago medio tiempo en do después hago el la menor puedo hacer el la menor con el bajo en si bemol y ¿vale? o sea sería lo que pasa es que claro ya cada vez que voy metiendo más acordes pues más rápido tiene que ser los movimientos bueno si conoces esta canción que seguro que la conoces ponme en los comentarios para que yo os vaya leyendo y acuérdate que si te ha gustado este vídeo déjame un like que eso me ayuda muchísimo y no se te vaya a olvidar de suscribirte y sobre todo es darle a la campanita porque de esa manera YouTube te avisará de todos los vídeos que estoy subiendo y estoy subiendo muchísimos vídeos diarios para que podamos aprender de todo con nuestra guitarra y si quieres ir más allá y ayudar muchísimo al canal en la descripción de este vídeo te pongo también un enlace para una membresía que tengo en mi página web de acompañamiento al cante y ahí podré subir cualquier cosa que me pidáis así que si todavía estás en este vídeo solo decirte que muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!